y una de las distros que yo más recomiendo para los principiantes para las personas que quieren dar sus primeros pasos en gneu linux es sorin o es sin embargo nunca 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 le dediqué un vídeo acá en el canal a sorin así que hoy voy a saldar una vieja deuda que tengo con este maravilloso sistema operativo vamos con la intro y arrancamos hola qué tal amigos de la garza resistente bienvenidos a este nuevo episodio del canal y como les decía en la introducción vamos a mirar a sorin sorin que es una distro irlandesa que ya lleva varios pero varios años en el mundo de gneu linux se logró hacer su lugarcito y la verdad que es un proyecto muy pero muy muy interesante no solamente por su producto estrella que es el sistema operativo sino también por otras cositas más que le fueron agregando con el tiempo vamos a la pantalla y directamente lo miremos muy bien amigos miren sorin o es recién instalado se presenta así como lo ven acá y de hecho tiene esta pequeña pantallita de bienvenida pero vamos a ir por parte porque le quiero mostrar la página del proyecto para que ustedes vean y todo el ecosistema sorin de acuerdo vamos a ir a sorin.com y acá estamos miren si ustedes se fijan la página web va en la misma línea que el diseño y el look and feel de la distro y estas son cosas que claramente hacen al diseño de el sistema operativo y nos muestran qué tan importante es el diseño y la apariencia para los desarrolladores de la distro primero que la página web es preciosa muy 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 fácil de leer muy fácil de seguir y sigue el mismo estándar de la distribución si vemos la página web vemos que claramente no solamente tienen el sistema operativo es decir sorin no es sólo un sistema operativo sino que además tiene como un ecosistema alrededor conformado por sorin grid que es una aplicación destinada o dirigida más que nada a empresas que tiene que ver con la gestión de todos los puestos de trabajo por supuesto si tienen sorin habría que ver qué va a pasar cuando lancen esto si va a ser digamos multiplataforma pero la idea es que el administrador de sistema pueda gestionar desde una misma aplicación que tendría esta interfaz que vemos acá todos los equipos y los puestos de trabajo si de esa empresa estoy hablando de los puestos de trabajo la empresa puede tener un servidor y después tener diez puestos de trabajos y cada uno de esos de este cada una de esas estaciones de trabajo estar corriendo sorin me imagino que esto va a ser para impulsar que se instale sorin en esos equipos y poder gestionar todo eso desde esta única interfaz es decir que el administrador de esta interfaz puede este va a poder instalar y desintelar programas actualizar los sistemas actualizar cada puesto de trabajo monitorearlo es decir todo esto claramente todavía no está lanzado porque acá lo dice coming soon y bueno podemos decir que no nos notifique cuando ya esté esto lanzado pero creo que cuando lo hagan va a ser un aporte interesante este más que nada para el mundo empresarial si esto va a estar muy muy bueno y creo que le va a resolver la vida a varios este sis admines que a veces tienen que andar corriendo porque lo llaman que se pasa esto con la compu y él lo llama otro de otro sector entonces desde su mismo puesto de trabajo puede estar dando respuestas y resolviendo problemas y otra cosa que llama la atención es que sorin tiene convenio con fabricantes uno que es laptop with linux que yo la verdad no lo conozco y el otro es star labs star labs son computadoras son ordenadores que si es una empresa más conocida laptop with linux no es de holanda por lo que veo acá o de los países bajos porque hablando con propiedad y bueno tiene estos portátiles que se los ve muy pero muy interesantes es decir estamos hablando de vienen equipados con intel core y 3 y 5 y 7 hasta 64 gigabytes de ram 2 telas de disco en estado sólido no está nada mal son muy buenas configuraciones y dentro de todo precios dentro de todo accesibles por ejemplo 686 euros 704 estoy hablando de accesibles para el mercado europeo para nosotros los argentinos esto es una utopía sin una locura pero porque digo y ahora van a entender porque digo que es accesible porque esta marca bueno acá ya se fueron a 4 tera 64 gigas de ram con un core y 9 ya mil 786 euros bueno ya es un dinero y después está estar labs pero porque lo decía que el laptop with linux tiene buenos precios porque el un equipo más o menos de la de esta configuración que competiría más o menos con esta de que trae estar labs estar labs por ser una una empresa que ya tiene más me parece más trayectoria en el mercado este mismo equipo está costando mil 142 dólares mil 142 dólares es decir hay una diferencia contra este más o menos que es en la misma configuración que está en 704 si hay una diferencia si estar labs es una empresa que ya lleva digamos un poco más de tiempo de hecho ofrece una variedad más grande de productos por ejemplo la tablet estar light y esta mini pc que se llama byte que ya es digamos una oferta un poco más variada pero vienen con sorin o es la verdad excelente algún día espero que las computadoras con genio linux bajen los precios hay eso es un tema para discutirlo porque las computadoras con genio linux no son baratas es algo que habría que analizarlo y discutirlo en algún otro momento y después está bueno la joya de la corona de sorin que es su sistema operativo sorin sorin viene en varias varias opciones varias opciones está la versión pro la versión pero yo igual les comento algo la versión pero es me parece una iniciativa más que nada para que colaboren los que puedan con el proyecto sí porque porque cuesta 39 dólares pero que qué diferencia o que trae la versión pro con respecto a la versión estándar o la versión core que es la que yo tengo instalada en este momento bueno nada que tiene unas opciones de personalización pre configuradas y que no que no trae la versión advance perdón la versión core y que viene con un montón de programas todos pre instalados como que en la gente etcétera sí es decir todas son cosas que las podemos hacer nosotros vamos al centro de software nos instalamos todo lo que necesitamos y vamos a después a buscar las extensiones de genome para poder configurar la parte visual y listo yo creo que estoy como les digo es más que nada como una invitación a descarguense la versión pro este y de paso colaboran con el proyecto que por cierto aquel que pueda estaría bueno porque la verdad que es un trabajazo el que tiene sorin por detrás esta es la versión pro pero también tiene una versión para ámbitos educativos eso está muy bueno la versión education viene con un montón de aplicaciones para el ámbito educativo esto todo este tipo de de digamos de iniciativas también como escuelas linux que está basada trabaja con body o este edubuntu y todas esas iniciativas en países geniales y viene con una versión educacional con xfcs y la versión lite así que está bueno que tengan en cuenta esas cosas y después está la versión que vamos a mirar ahora esta es la versión core la versión core es sorin con el escritorio genome muy muy tuneado con extensiones propias para que tenga su sello su distintivo que eso es algo que sorin cuida mucho es decir acá se respira hay olor a branding a marca y eso está bueno lo mismo que cuando uno está en ubuntu más allá de que les guste o no les guste ubuntu uno sabe y se siente que está en ubuntu desde que visita la página web hasta que está interactuando con el sistema operativo tiene el branding de ubuntu a flor de piel y con sorin pasa exactamente lo mismo también tiene la versión lite con el escritorio xfc que esa la veremos más adelante que también viene con varios haplet de xfc propios que le dan ese sello digamos que sabemos sin posibilidad de confundirnos que estamos en sorin y eso está bueno y yo eso me gusta cuando tienen esa mirada esa visión de decir yo quiero imponer mi marca y está perfecto así que bueno cerramos la página y amigos tenemos aquí con nosotros a sorin sorin cuando instalamos el instalador que usa sorin es el instalador ubiquity del clásico instalador de ubuntu el que actualmente usa ubuntu legacy es ubiquity un instalador súper rápido la instalación dura 5 entre 5 y 7 minutos no dura más de eso no la voy a mostrar porque la verdad que no tiene sentido mostrar algo que ya es ultra archiconocido y más me quiero centrar más en el sistema operativo nos recibe esta pantallita de bienvenida a este pequeño programita que nos da la bienvenida y vamos a hacer el tour para ver qué nos dice nos habla de que tenemos el menú para lanzar aplicaciones bueno esto es algo que está muy bueno para los principiantes porque si ustedes se fijan tenemos un panel un escritorio absolutamente limpio con el wallpaper tenemos el panel en la parte inferior tenemos el reloj con el calendario y las notificaciones incorporadas luego tenemos en un solo applet a los genomes todo lo que es el control de audio de micrófono de brillo de redes absolutamente todo eso y para acceder a la configuración tenemos una bandeja del sistema que eso estaba fantástico que lo tenga y el gestor de tareas de solamente iconos y el botón que es si lo ven es como el de el viejo menú inicio de windows 7 sí pero en solín hay muchas formas de lanzar aplicaciones una es esta una es esta donde no solamente lanzamos aplicaciones sino que tenemos acceso directos a los lugares a la configuración al centro de software al a la pequeña aplicación para cambiar la apariencia que ya la vamos a ver enseguida pero además en solín si hacemos un con un super a tenemos la vista que bueno el genome lo llaman grid no sé cómo de lanzadora pantalla completa clásico lanzador de genomes el porque no nunca nos vamos a olvidar que esto es un genomes el por detrás es decir que tenemos básicamente esas dos opciones y si se quiere tenemos una tercera porque si presionamos la tecla super solamente la tecla super se abre las ventanas pero si empezamos a escribir busca el programa y lo podemos lanzar también desde acá así que muchas formas y muy fáciles para ejecutar programas le damos a siguiente y nos dice que elijamos el aspecto de nuestro escritorio con el sorin a piel en saber lancemos sobre las piedras tenemos la opción de actual que es a lo windows 7 si se quiere tenemos esta opción que es a lo digamos a lo windows xp se acuerdan que los botones tenían la 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 etiqueta del botón tenemos la opción el gestor de tareas en el medio esto que es a un cambiador de tareas y esto y sacó el menú nos sacó el menú acá tenemos el lanzador a pantalla que diga más pantalla completa y ya no tenemos más el menú chiquitito no me desagrada esta esta es el clásico genome este es el clásico genomes y apretó la tecla super aparece de la esta es la clásica configuración de genome con el lanzador de aplicaciones aquí abajo cuando gustó hasta ahora está pero vamos a dejarlo con el que estaba para que se los que no conocen la distro se sepan con qué se van a topar después podemos cambiar el tema tema sorin o tema otro a bien el tema sorin y acá le podemos poner que si queremos que sea un tema claro un tema oscuro o un tema que se que cambie de acuerdo a la hora de digamos si que durante el día sea un tema claro y que a partir de las 7 8 de la noche ya se oscurezca si o sea que se lo haga automático o directamente tema oscuro que es el que a mí me gusta por cierto podemos cambiar el énfasis del tema también o si instalamos otros programas otros temas mejor dicho nos van a ir apareciendo acá y lo podemos ir cambiar de forma manual si igual el tema de sorin ya tanto el oscuro como el claro son temas muy muy elegantes a mí me gusta mucho bueno acá no nos permite seleccionar donde queremos los botones a la derecha o a la izquierda las animaciones modo gelatina que esto debe ser el ahí está el modo gelatinoso esto me hace acordar a compis a compis fusión pero lo vamos a desactivar y acá nos permite configurar qué hacemos con la tecla super entonces actualmente está configurado como la vista de actividades o podemos poner el sorin menu que es esto sí igual podemos dejar la tecla super para el menú de sorin y llevar el mouse a la esquina para activar las actividades ahí está la verdad que no me digan que no es muy simple de configurar y cualquier persona lo puede entender perfectamente acá nos permite activar o desactivar los iconos en el escritorio si podemos activarlo y poner por ejemplo la papelera y para cambiar las tipografías eso es todo lo que podemos hacer desde el sorin a piernas tenemos para conectar las cuentas en línea que es una función de genomes claramente o sea ustedes acá ingresan su gmail ingresan todo lo que las cuentas que ustedes tengan en línea y se integran perfectamente si hay algo bueno que tiene genomes que integra muy bien con ese tipo de servicios y trae sorin con ex que son inconectes como un ford de escade con éxito si de hecho para poder usar son inconect les va a pedir que instalen en el móvil en la aplicación de cade con éxito utilice software para buscar e instalar aplicaciones ahora lo vamos a ver y dice esto es todo esperemos que disfrute de sorin como verán súper súper claro súper digamos súper sencillo para una persona que no tiene ni idea de común de que como es genio linux esto me parece que lo va llevando de la mano y me parece fantástico y todo simple y sin necesidad de abrir la terminal este y además para una persona experimentada que necesite instalar algo que salga funcionando caminando sin hacer demasiado también es una maravilla al estilo linux mint por ejemplo yo no las pongo a las dos ahí cabeza a cabeza porque los dos comparten esa misma filosofía esto es algo que lo instalan y salen dando no tienen que hacer nada no tienen que hacer ningún ni estar leyendo en internet algún how to o algo para tratar de resolver esto le conecta una impresora y le diría que en el 95 por ciento de los casos la va a reconocer y la ventana automáticamente no sé todo lo que le instalen el periférico que le instalen lo va a tomar y lo va a sacar andando la verdad que en ese sentido anda muy bien veamos qué programas trae así rapidito en accesorios bueno trae genome maps trae el programita de meteorología el programita de relojes y el programita para las tareas pendientes además de el gestor de archivos de genome que es en autilus o files de acuerdo qué más vamos a gráficos bueno acá una buena noticia trae game trae game ya preinstalado eso es buenísimo será que a mí me gusta trae la versión 2.10 de game donde estamos está cerca de acá está de game 2.10 punto 18 ya que estamos vamos a hacer una cosa por qué están las preferencias y vamos a poner que en el tema use el tema del sistema y los iconos sean los iconos de color aceptamos y qué más estamos en gráficos bueno libre office draw visor de imágenes visor de imágenes es el de genome claro muy bien no podría ser de otra forma vamos a herramientas del sistema a ver qué trae bueno claramente trae genomedisc trae él la tienda de software de genome bien 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 soporte para aplicaciones de windows atrae y wine trae guau o sea bien no vamos a vamos a aclarar lo que trae en el menú es un acceso directo para instalar y esto es wine me parece no no aunque lo llamen de otra forma esto es wine aunque lo llaman de otra manera o windows app support es una forma mucho más fácil de instalar aplicaciones de windows y algunos parches a wine menor sí 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 lo que va a hacer es instalar wine con algunos parches propios quizás que hayan desarrollado la gente de sorin y ya que estamos acá vemos el centro de software de genome que es muy muy lindo muy fácil muy intuitivo hay selección de los editores las aplicaciones que se actualizaron últimamente dentro de la tienda juegos de aplicaciones de vídeo sonido y acá abajo ya tenemos todas las demás utilidades luego luego tenemos vamos a internet bueno en internet no trae nada casi trae firefox y trae remina que es este un visor de máquinas remotas no trae juegos los juegos de genome nada del otro mundo y en oficina trae genome calendar y trae genome contactos evolution excelente elección a mí me encanta evolution es un poquito pesado pero es una suite de email y digamos impresionante todas maneras evolución ya trae su propio gestor de con de calendario y su propio gestor de contactos con lo cual esto ya era redundante hay esas cosas así no me gustan yo volaría cualquiera de los dos digamos y me quedaría con evolution volaría estos dos y me quedo con evolution y después tienen la suite libre office casi completa porque le falta libre office base veamos qué versión de libre office trae estoy notando que el borde no me lo cambió lo pasé de modo a modo oscuro pero el borde no me lo cambió veamos si lo podemos cambiar no 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 lo voy a poder cambiar no me cambió el borde quizás tenga que reiniciar el equipo y me cambie el borde de la ventana a veces a veces pasa eso trae la versión 7.5 de libre office me gusta el sistema hasta ahora la verdad funciona con una fluidez lo siento muy fluido la verdad todo muy rápido ya está ya me abrió el libre office trabaja la verdad que excelente que más quedamos lo que veo que no me está trayendo es un visor de documentos a ver si en accesorios está no no trae visor de documentos bueno a ver en utilidades capas que está en utilidades si ahí está esto claramente debe ser e vince si este es el de genome vamos a cancelar sonido y vídeo nos trae brasero bueno para quemar dividís el gestor de cámaras webs chis ovese no lo trae ovese lo instale yo para poder hacer este vídeo el reproductor multimedia blc rin box una gran una gran opción para escuchar mp3 escuchar radios podcast etcétera sound recorder y vídeos es decir trae el reproductor propio de genome y también trae blc yo esto directamente lo sacaría me quedo con blc y nos vemos y por último en utilidades trae vaobab para analizar el disco y bueno las cosas clásicas de genome como la calculadora la captura de pantalla la captura de pantalla genome disc para escanear documentos el monitor del sistema y la terminal entre otras cosas no tiene htop no tiene htop a 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 distro que me gusta mucho es una distro que la recomiendo muchísimo este y que esta versión 16 la verdad la veo muy 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 pulida con lo cual bueno lo celebro lo celebro porque están están dando unos muy buenos pasos en consolidar todo este ecosistema que tiene sorry y sinceramente si sos avanzado y ya la tenés clara no tengas no tengas no tengas no es miedo la palabra no tengas esa a 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